Muy buenos días en tres estaciones multimodales, una en esta, en la de Labrador, ubicada aquí en el norte de Quito, en el sur en Quitumbe y en el recreo, también en el sur de la ciudad, se abrirán estos accesos para que los ciudadanos puedan llegar mucho más fácil y rápidamente hacia el metro de Quito. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan observar. Miren, antes la gente salía de los andenes, subía hacia la parte de las taquillas y tenía que cruzar bastante espacio para llegar, por ejemplo, hacia la zona de embarque y desembarque de esta, la estación de Labrador en el norte de Quito. Sin embargo, ahora pueden tomar, vengan, estos accesos que están ubicados a la derecha y pueden llegar mucho más fácil y rápido. Estamos a esta hora con Juan Carlos Parra, gerente del metro de Quito. Muy buenos días, Juan Carlos. Coméntenos, por favor, bueno, ¿estos accesos van a estar abiertos ya de forma permanente? El municipio del Instituto Metropolitano de Quito el día de hoy hace la apertura de accesos de manera permanente aprovechando el reingreso a clases. Esta apertura de accesos la tenemos nosotros hecha para aquellos quienes han creado la cuenta ciudad y que usan los diferentes medios de pago, como lo es la tarjeta de crédito, la tarjeta, perdón, ciudad, la cédula de identidad y el código QR digital que te emite la aplicación Quito APP. Perfecto. Ahora vamos a caminar hacia uno de los accesos que nos da precisamente hacia la plataforma de embarque y desembarque de esta de la estación de Labrador. Miren, antes los vecinos tenían que subir por estas gradas eléctricas, llegar hasta la zona de superficie, darse una tremenda vuelta, pero ahora pueden utilizar estos accesos y salen directamente ya a estas otras zonas para tomar los alimentadores. Efectivamente, el acceso que se da aquí para la parte de superficie es para los cuatro andenes y para que proceda la gente a salir con la tarjeta o con la cédula directamente del metro, pasa, paga lo que es el equivalente al boleto para superficie e inmediatamente toma el servicio de transporte en los buses. Ahora, cabe reiterar que el costo de la tarifa no ha cambiado, ¿no? Las personas deben cancelar los 35 centavos si es que viene en el trole, en la ecovía y cuando ingresa al metro, por más que utilice estos accesos, igual debe pagar los 45 centavos. Sí, la facilidad que hemos dado el día de hoy es ya el uso de la infraestructura, la apertura de los accesos, la facilidad para no hacer colas y, consecuentemente, pues un ahorro de tiempo para la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias y precisamente nosotros hemos tomado el tiempo y el ahorro para los ciudadanos es de aproximadamente de dos a tres minutos. Esto en horas de la mañana, sin duda, ayuda muchísimo más aún ya con el inicio a clases. Siempre estamos en el corre-corre, por ello es muy importante que usted salga también con tiempito de casa y, bueno, ahora también ya puede utilizar estos nuevos accesos que estarán dispuestos para el ingreso directo hacia el metro de Quito. Con esta información, regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Estefi.